en el lugar que quizás ninguno de los dos imaginó alguna vez que encontrarían el amor y justo cuando se sentían en completo abandono dos personas de la tercera edad decidieron unir sus vidas en el interior de un asilo a donde fueron llevados para pasar el resto de sus días doña emelia tiene 86 años de edad ella enviudó y jamás tuvo hijos aunque sus conocidos siempre le recomendaban que buscara un compañero pero siempre se negaba a rehacer su vida se murió el señor no otra vez muchos días muchos meses y me decían mis amigas allá en colonia me decían este como si como dicen eso real 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 es tu vida algo así así es y le digo no voy a hacer otra vez no dice sí hombre sí para que no esté sola mientras tanto don manuel de 88 años de edad tampoco tuvo hijos y quien fue su esposa falleció hace tiempo y pareciera que el destino lo llevó a encontrar a la mujer que la acompañaría por el resto de su vida porque toda mi gente ya se murió mi familia creo que no más que un hermano en solamaca porque a todos padres madre todo ya se vuelve no la mujer no no puedo tener porque se ponía mala pero a los tres meses y luego él me decía ya tú me vas a dejar hijo no porque si dios que ya dice no no así me pero murió a los 86 años yo tenía como porque me ganaba con 13 años y el día menos esperado cupido los flechó en el asilo del anciano ubicado en el municipio de tampico donde desde hace cuatro años se hicieron novios y hace apenas un año se juraron amor eterno en la capilla situada al interior de la casa para personas de la tercera edad donde disfrutan de esta etapa de la vida pues aquí está muy grande ya está muy viejo dijo aquel ya uno viejo ya que le busca yo tengo 88 años en el artículo 86 años para allá vamos y luego ya no es que vámonos para donde aquí comemos dormimos cenamos y nos dormimos porque a la cita de mañana que bañarnos todos los que puede ser que no pero fíjate que la gente vieja es muy cochina ella no tiene movilidad en sus piernas por lo que utiliza una silla de ruedas sin embargo esto no es obstáculo para que don manuel la saque a pasear por los pasillos del asilo y aunque manifiesta que su mujer es algo celosa por siempre andamos juntos ella a veces me dice que me quiere y veces dice que no pero es buena y yo la sobrellevo aunque a veces nos peleamos porque pues ya ves cómo son las cosas y yo tengo la costumbre de que llegan muchachos vienen conmigo se sienten de y doña emilia acepta que muchas veces los celos la traicionan que me da mucho coraje verlo con otra mujer y soy muy celosa él ya lo notó y la otra esposa de él también que me platica que la de él que era celosa también no mucho pero sí y yo sí soy mucho y es que sin duda esta es una de las pruebas más claras de que nunca es tarde para encontrar el amor y en el lugar menos esperado puede estar la otra mitad de su corazón por lo más que la quiero y que sigo queriendo y como estamos juntos ustedes con imágenes de jesús pasillas tele diario reinaldo gutiérrez